¡Gracias! En nombre de la Armada y de su Infantería Marina, desearles la mayor de la suerte. Todo el que llegue a meta será ganador. Mucha suerte y una entrada en meta triunfal. Corredores y corredoras también, muy buenos días a todos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena queríamos desearle a todos y a todas una muy buena carrera. ¡Ánimo, adelante y a disfrutar de esta novena edición de la Ruta de las Fortalezas! ¡Ánimo y adelante! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Así arranca! ¡Las fortalezas! ¡Fantámenas 2018! ¡Mucha suerte a todos! ¡Y que cada uno cumpla el tiempo que tiene predeterminado! ¡Señoras, señores! ¡Vamos a despedir con un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Arriba Cartagena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Entra José Antonio? ¡José Antonio! ¡Abuela! ¡Ahí esta el tercero! ¡José Carlos! ¡Cabarrós! ¡El Zaro! ¡El Zaro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!